Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saggio, visitó nuestra ciudad junto a un equipo de colaboradores para avanzar en la organización del próximo Acercarte, que se realizará en mayo del 2017 en nuestra ciudad. Aquí estamos junto a Florencia Saggio, la directora de Relaciones Institucionales de la Dirección de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura. Así que, bueno, bienvenida Florencia. Con ella está haciendo todo el relevamiento de lo que va a ser el programa Acercarte en Maipú. Exacto. Venimos a ver si podemos poner acá el escenario, que creo que las condiciones para ponerlos acá son las mejores. Tenemos espacio para desplegar escenario, carpas, biblioteca, Domo 360, Cinemóvil. Así que creo que es acá. Acabamos de ver el teatro también, que es hermosísimo el teatro. Marina, felicitaciones. Así que también tenemos ya destino para las obras de teatro que vienen para acá. Estamos a hacer la serial avanzada de lo que va a ser Acercarte en Maipú. Acercarte a este programa de Cultura de la Provincia de Buenos Aires a cargo de María Eugenia Vidal, que está llegando a los 135 municipios que componen a la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, Maipú contará también con esto en el mes de mayo. Así que, bueno, este recorrido de Florencia es una alegría para Maipú, para mi secretaría, tener su presencia y que conozca los espacios culturales que tiene nuestra comunidad. Florencia, ¿querés adelantar un poquito algo de qué espectáculos o qué cosas van a contar los maipúenses en toda la zona en el mes que esté Acercarte al Maipú? Todavía no lo tenemos definido porque es como un gran rompecabezas. Durante el año 2016 recorrimos 41 municipios. La última etapa fueron tres municipios por cada fin de semana en paralelo. Con lo cual vamos a hacer lo mismo durante el 2017 y es un gran rompecabezas donde tenemos que sentarnos y ver quiénes pueden venir, qué artistas tienen agenda, porque queremos trabajar con todos los artistas. No tenemos listado, nosotros queremos trabajar con todos. Entonces hay que hacer como un gran rompecabezas. Además de Maipú, quiénes son los otros dos municipios y no repetir artistas. Entonces, con lo cual es un gran rompecabezas. Pero ni bien lo tengamos, vamos a pasarle el dato a Marina y Marina se va a ocupar de comunicarle a todo Maipú quien viene. Sí, Mar de Plata fue impresionante la convocatoria. Empezamos con tormenta el día que tocaba Axel, pero realmente explotó. Tuvimos 90.000 personas finalmente cerrando el día de Acercarte. Después, durante el día siguiente estuvo Carina con 80.000 personas. Así que la verdad que fue un éxito que se va a repetir el lunes y martes que viene. Y ahora estamos en este momento en Pinamar. Por eso aproveché para venir a Maipú y hacer la avanzada de Maipú. Ya vuelvo para Pinamar porque esta noche tenemos en Pinamar a Axel. Y la verdad que cuando te reciben en los municipios, como te recibe Maipú, como te recibe Marina, para nosotros es glorioso trabajar de esta forma con ellos. La verdad que es buenísimo. Bueno, aprovechando Florencia que con ella pautamos y la provincia va a acercar un artista para lo que es la fiesta de los maipuenses. Esta fiesta tan aguerrida para todos los maipuenses de la provincia. También va a tener el acercamiento, no solo a través de la Secretaría de Turismo, sino también a través de la Secretaría del Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Nos van a estar también aportando un artista. Así que aprovechar el espacio, Florencia, para agradecer este nexo y este aporte que hacen a Maipú. Gracias. Gracias a ustedes. Y sí, nos comprometimos a eso. Así que estamos tratando de cerrar ya al artista para ahora que tienen los carnavales. Así que es un compromiso que lo vamos a llevar adelante, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Continuamos disfrutando de artistas que participaron en Maikú Canta 2017. Ya los tenemos, señoras y señores. Funk, rock, cumbia desde La Plata. El trompetista es un convecino nuestro. Así que a recibirlos con todo el aplauso, la calidez de que Maikú es emblema. ¡Pichichos de La Plata, Maikú! Maikú Canta 2017. ¿Qué le pasa por las calles de Maikú? ¿Qué le pasa por las calles de Maikú? ¿Qué nos está pasando? ¿Estás pichichos? ¿Me está presente en Maikú? ¿Estás pichichos? ¿Me está presente en Maikú? ¿Para toda la gente? Maikú Canta. ¡Hey! Llegando a la fiesta gigante, todos los manos los con los pies pa' delante, nos hacemos lo importante, pero nos vendemos a mejor postultante. Ya siguen estando en el show, buscando la pista, algo en el stock, eso con la mirada, me dice el stop. Y nos quedamos congelados Y ahora la pichilla Se hace fuego, se borra un lado Yo soy casi lleno, todo el mundo a bailar Todo el mundo en un vuelo, si una chica bebida Yo no me tengo, si suena pichilla la fiesta mejor Es inevitable que suba el calor Es como una bomba, un rezo emisor Que flota fuerte, escúchalo Bum, bum, tírame un poco de zoom, zoom Sube el agua al volón Levanta los brazos y baila hasta el chiquito y la del vaso Y suena bien Bum, bum, tírame un poco de zoom, zoom Sube el agua al volón Levanta los brazos y baila hasta el chiquito y es ilumoso Levanta los brazos y baila hasta el chiquito y la del vaso No, 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 no No, 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 Ferrón Me disteco y nos quedamos congelados Y ahora me diste, en tanto juego Ando laburado, casi casi llego Todo el mundo baila, todo el mundo cuero Si una chica me brinda, solo me vengo Si fuera mi chicha, la fiesta mejor Es inevitable que estuvo el calor Es como una bomba, un rayo emisor Y es lo tan fuerte, escuchalo Un momento, un día de tu copote Un momento, un momento Levanta los brazos, y me va a estar creciendo el albazo Y soy el boom, boom, boom Levanta los brazos, y me va a estar creciendo el albazo Las palmas ven boom Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento, un momento Eso es chichillo, y nos vemos en la próxima Estamos bien, arriba, sale ¡Gracias! Muchísimas gracias Un placer Sí, el Maipú canta Celebremos Celebremos por seguir sumando salud con más equipamiento y especialidades Celebremos por más cloacas cordón cunetas, viviendas luminarias y más veredas Celebremos por más logros de nuestros jóvenes y abuelos Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles más bancos, más cestos más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre por más convenios gestionados en provincia y nación que son históricos para nuestra ciudad Celebremos levantando las copas soñando con más proyectos para Maipú vivamos Maipú juntos vivamos Maipú juntos para el mes de mayo en nuestra ciudad Para seguir con lo que es este verano en Maipú hemos propuesto de la Secretaría de Cultura nuevamente como fue el año pasado cine bajo las estrellas es decir, disfrutar de la Plaza San Martín disfrutar de nuestro lindo espacio en las cálidas noches de verano y bueno vamos a tener a partir de este jueves y siguiendo martes y jueves y terminando un martes para finalizar el mes de enero con cuatro proyecciones de lo que fue lo mejor del cine del Espacio Inca 2016 tomando la parte de comedias y hay un drama para el mes de enero así que invitarlos a ver Dolores Caída del Cielo el juego y la última fiesta así que esa es la programación de Cine Nacional del Espacio Inca en este momento lo hacemos en común en un trabajo en común con la gente del Espacio Inca de la Sociedad Italiana quienes proveen la pantalla y proyector y películas y nosotros desde la Secretaría el personal así que esperamos que como el año pasado se sumaban con sus reposeras venir y sentarse y tomar lo que es la plazoleta o en el centro de la plaza veremos bien donde esté el lugar más oscuro para poner la pantalla pero ahí vamos a estar esperándolos con lo que es el cine bajo las estrellas el jueves 19 comenzamos para seguir 24 y 26 y finalizar el 31 de enero vamos a estar sumándole algo de movimiento en los días miércoles con algo de zumba a cargo de Jessica que es una profesora maipuense que tiene muy buena onda y ganas de sumarse a esta movida de noches cálidas de verano maipuense y de esta manera ir cerrando lo que es el mes de enero y también va a contar las armas y santo domingo con una proyección en cada lugar también durante lo que va a ser este verano hasta aquí compartimos maipu informa tv el encuentro diario con más noticias del partido de maipu muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro no 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 no